Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEP, Cooperativa Paida Arcilla, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Muy buenas tardes, estamos aquí con Jóvenes para los Jóvenes en este día tan especial. Estamos de un lugar desde Itú, del Paraguay. Aquí estamos transmitiendo hoy nuestro programa con todos los jóvenes y en familia. Y justamente hoy nos encontramos en familia, aquí con los jóvenes. Hoy un tema muy importante que queremos compartir con ustedes. Los jóvenes, ¿en qué cosa nos divertimos? Porque justamente nosotros pensamos que esto que estamos haciendo aquí, donde venimos a visitar a las familias y a los jóvenes que se divierten, también queremos reflexionar con ustedes un tema tan importante. Saludamos entonces a todos ustedes, querida familia, a todos los jóvenes. Y también queremos agradecer, como siempre, a nuestros auspiciantes, que nos ayudan para que Jóvenes para los Jóvenes, cada domingo les acompañe a ustedes en familia. Y al iniciar nuestro programa, quiero hacerles escuchar la banda del Pai Pérez, del Salesianito. Jóvenes que justamente nos deleitan, como ellos con la disciplina, con el empeño, nos hacen escuchar cosas tan maravillosas. Acompañamos entonces esta hermosa manifestación de estos jóvenes a través de la música. ¡Gracias! 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 Bien, muy bien. Entonces volvemos aquí y justamente le tenemos al Padre Miguel Ángel Cardoso. Él es el director actualmente del Ateneo Salesiano que tenemos en el Salesianito. Buenas tardes, Padre Miguel Ángel Cardoso. Buenas tardes a todos los que nos están viendo por Unicanal. ¿Cómo está funcionando lo que ustedes están haciendo ahí en el Salesianito con el Ateneo Salesiano? Bueno, el Ateneo Salesiano es una institución fundada por el Padre Pedro Vietma y también así también la banda Pai Pérez y el Coro Arapú. Todos forman el, vamos a decir, el centro de la animación musical del Salesianito. En el Ateneo tenemos el conservatorio donde estamos enseñando piano, guitarra, violonchelo, violín, varios instrumentos. Es un conservatorio muy lindo, muy hermoso y también la banda es la parte de vientos. Ustedes ya escucharon la parte de vientos que realmente tocan muy bien los chicos. Desde chiquitos ya comienzan a practicar los instrumentos de viento y después forman parte de esta banda. Justamente, Padre Miguel Ángel, nuestro tema hoy aquí que estamos compartiendo con la familia, en Jóvenes para los Jóvenes, es los jóvenes. ¿En qué nos divertimos hoy? ¿A usted le parece, Padre Miguel Ángel, que esta es una forma también como los jóvenes, además de crearse dentro de esa disciplina, es como una diversión para estos jóvenes? Sin duda es una diversión muy grande para ellos. Uno se queda a veces maravillado de como cuando les gusta la música, ¿verdad? Y a todos los chicos les gusta la música. Muchas veces no les gusta practicar, pero sí les gusta tocar, escuchar. Entonces, la banda, por ejemplo, o el conservatorio es una opción muy válida. A ellos, yo estoy seguro que aquellos que están estudiando están muy entusiasmados y le traen a otros compañeritos también. Eso es justamente lo que queríamos decir. ¿Cómo tienen que hacer, Padre Miguel Ángel Cardoso? Vamos a poner después aquí en nuestra pantalla los números, justamente donde puedan llamar, donde puedan tener contacto para que otros jóvenes y otros niños se puedan acercar hasta este Ateneo y puedan aprender cosas maravillosas. El Ateneo Salesiano está en el centro de Asunción, ahí donde está el Salesianito también, ¿verdad? O sea que todos los jóvenes son bienvenidos. Todos los jóvenes de todos los colegios, de todos los ambientes son bienvenidos allí. Todas las veces que les guste la música, quieran tocar y estén dispuestos, lógicamente, también a ensayar y a practicar. A practicar la disciplina. Claro, así como en otras cosas también. Entonces, así le agradecemos al Padre Miguel Ángel Cardoso, que es el director actual de nuestro Ateneo Salesiano. Y a ustedes, queridos jóvenes, y a ustedes, familias sobre todo, a acompañar a sus hijos. Porque el tema que hoy estamos viendo es un poco cómo nuestros jóvenes, cómo nuestros niños se divierten. Y esta es una opción maravillosa donde estos jóvenes pueden venir a presentarse. Bueno, entonces volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes. Gracias por ver el video. Y volvemos aquí, estamos en la presencia de estos jóvenes que recién estábamos hablando, es del Ateneo Salesiano que está funcionando en el Salesianito, el director del padre Miguel Ángel Cardoso y dos de los chicos que están haciendo este camino de formación. También saludamos aquí a otros dos jóvenes que después estarán con nosotros en el debate, Sofía y Chiara, que ya enseguida vamos a tener la interacción con ellos en este programa tan maravilloso de Jóvenes para los Jóvenes. Pero primero que vamos a estos saludos de estos jóvenes del Alto Paraná. Un saludo desde el Colegio Nacional Santo Domingo de la Colonia Iguazú Alto Paraná para el programa Jóvenes para los Jóvenes. Mi nombre es Violeta Costa y les mando un saludo enorme desde el Colegio Nacional Santo Domingo de la Colonia Iguazú Alto Paraná para el programa Jóvenes para los Jóvenes. Soy Egos Narváez, un saludo para el programa Jóvenes para los Jóvenes del Colegio Nacional Santo Domingo del Distrito de Iguazú Alto Paraná. ¡Jóvenes para los Jóvenes! Muchísimas gracias por los saludos de estos jóvenes que nos han enviado de Alto Paraná y a todos ustedes esperamos siempre sus mensajes y sus saludos. Tenemos aquí siempre el número donde pueden comunicarse. Y aquí tenemos a dos de estos chicos, de estos jóvenes que están también practicando en el Ateneo Salesiano. ¿Tu nombre, por favor? Rolfi Robert. Rolfi Robert y... Sofía Gómez. Sofía Gómez. Bueno, y ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se divierten aquí en el Ateneo con la práctica que están haciendo? ¿Qué es lo que vos estás practicando, Robert? Yo practico sancho alto y violín. Uno en la banda Pai Pérez y el otro en el Ateneo Salesiano. También lenguaje emocional. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta? ¿Cómo estás haciendo? Bien, me gusta. ¿Cuánto tiempo ya que estás en esto, Robert? Con el sancho cuatro años y el violín desde este año recién. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentís bien? ¿Tocás bien, más o menos? Bueno, ¿cómo te sentís vos? Me siento bien, yo estoy muy bien. ¿Y vos, Sofía, qué tal? ¿Cuánto tiempo que vos estás? En el Ateneo estoy hace cinco años. Yo también estudio a violín, pero estudio en el Conservatorio Nacional de Música hace siete años ya. Sí. Y es lo que me gusta hacer, de verdad. Ya, no lo tomo más como hoy. O sea, quiero que esto se vuelva como una profesión. Como una profesión también en el futuro. Bueno, ¿y ustedes qué le dirían, por ejemplo, a sus compañeritos, a los que conocen ustedes y que tienen una cierta inclinación también a la música? Y yo les diría que se animen porque esto te lleva por buen camino y cuando sos joven necesitas algo en que reclinarte y todo eso, ¿verdad? Y la música es la mejor opción para eso. Vamos a escuchar entonces alguna de las músicas que ustedes están tocando aquí, ¿verdad? Que se están divirtiendo también aquí como nosotros. Bueno, y ahora vamos a escuchar justamente al coro y a la banda salesiana que hemos presentado de estos jóvenes que integran este maravilloso grupo que nos van a hacer escuchar. Y nosotros estamos viviendo un momento maravilloso con las familias aquí en ETU. Y es una campaña solidaria que se está haciendo. No se olviden que ya hemos pasado y seguimos también insistiendo en la solidaridad de Ñuapuá, de otros jóvenes y de otros niños que están estudiando y que tienen menos posibilidades que nosotros y que están en el Chaco. Ya un grupo de jóvenes oportunamente se dirigirán allí hasta Ñuapuá para llevar todo lo que podemos nosotros ofrecer. En el aspecto también económico, en el aspecto también de víveres y sobre todo en el aspecto de nuestra solidaridad y de presencia. Muchos jóvenes estarán viajando hasta Ñuapuá. Les invitamos entonces a que sigan viendo. Aquí tenemos justamente Somos Familia Campaña Solidaria Ñuapuá. Y ahora disfrutamos. Pasamos a escuchar a estos maravillosos jóvenes que nos deleitarán con sus músicas. Somos Familia Campaña Solidaria Ñuapuá. Somos Familia Campaña Solidaria Ñuapuá. Somos Familia Campaña Solidaria Ñuapuá. Somos Familia Campabinary Ñuapuá. Somos Familia Campañaroit Ñuapuá. Somos Familia Campañacentury Ñupe落illa Ñuapuá. Somos Familia Campaña ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes, estamos volviendo y ahora ya iniciamos con nuestro debate. Los Jóvenes, ¿cómo nos divertimos hoy? Algunas veces en nuestra familia estos son temas muy difíciles de responder, porque nuestros jóvenes a esta edad como que quieren salir, como que quieren independizarse. ¿Qué le decimos nosotros los padres? ¿Y qué nos dicen también los jóvenes? Aquí tenemos a nuestros invitados, los jóvenes hoy con nosotros, entonces por favor cada uno siga diciendo su nombre, bienvenida. Muchas gracias padre, mi nombre es Naomi Reyes y venimos a debatir. Muy bien, gracias Naomi por tu presencia. Hola a todos, soy Tomás González. Gracias. Bueno a todos, yo soy Santiago Núñez. Santiago Núñez, entonces que están aquí con nosotros. Y de este lado tenemos, ¿a quién tenemos? Hola, me llamo Kiara Florentino. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Moreira. Buenas tardes, yo soy Sofía Clay. Sofía, 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 la sabiduría que tenemos aquí entonces entre nosotros. Bueno, queridos jóvenes, si queremos arrancar este debate yo les pregunto enseguida, ¿cómo ustedes se divierten? ¿En qué consiste el divertirse, sobre todo para ustedes en la experiencia personal y también lo que ustedes ven, verdad, a otros jóvenes en nuestra sociedad? Bueno, lo que yo veo entre los jóvenes es, la mayoría salen los fines de semana, se van a casa con sus amigos, amigas, algunos en fiestas. Y yo normalmente no soy de salir mucho. Y me voy, o sea, aprovecho y salgo y disfruto muchísimo con mis amigas y amigos, así para después no arrepentirme de nada. Ya, o sea que, pero hay una conciencia entonces, pero ¿de dónde viene eso? ¿Porque a vos te gusta así? ¿Porque fuiste educada de esta manera? ¿O porque tus padres son muy rígidos y no te dejan luego salir, irte a ningún lugar? No, porque a mí me abocaron desde chiquitita, sí. Me abocaron como para adecuarme a la gente. Ya, o sea que no hay que sosierrar también y no querer nada. No, tampoco así. Me gusta socializar con la gente también. Sí. Bueno, y los varones, a ver, ¿qué nos dicen? ¿Cómo es más o menos ustedes ven a sus otros compañeros? ¿Y qué es lo que comentan después de sus diversiones, después de los fines de semana? A ver, para mí no es necesario salir a una discoteca, salir a ese tipo de lugares para divertirse, sino pasar un tiempo con tus amigos, reírse a carcajadas, y jugar un deporte juntos, pasar un buen momento. ¿Te gusta el deporte a vos? Sí. ¿Qué estás practicando? Vole. ¿Vole? ¿Y qué tal sos buen vio? Sí. ¿Vole boilista? Bueno. Y vos, ¿cómo más o menos es tu experiencia de la diversión? Para mí, experiencia es pasar el rato. Esos pequeños momentos ya bastan como para saber divertir, estar bien con los demás, y el deporte también apoya mucho. Ya. Qué bien, qué bien. Bueno, y vamos un poco de esta parte. Pero ustedes díganme ahora, mirando un poco la otra realidad de los otros jóvenes, así en general. Porque veo que ustedes son muy buenos, había sido, ¿eh? Entonces tienen una buena diversión acompañada por sus padres. Pero yo algunas veces, porque yo como sacerdote, por ejemplo, los domingos, me suelo levantar tempranísimo, ¿verdad? Porque tengo que ir a celebrar alguna misa. Y algunas veces cuando voy por la calle, eso caurele, encuentro algunas veces a muchos jóvenes por ahí. ¿Ustedes qué dicen con respecto a esta realidad y a esta situación de muchos de estos jóvenes? A mí personalmente me parece que no es necesario llegar a ese punto para divertirse con el tema de las bebidas. Entonces creo que es una forma de pasar el rato, compartir, pero no es la necesidad de llegar a este punto. Claro. Pero vos pensás, por ejemplo, que la bebida es una forma de divertirse. Algunos dicen, escapura, ahí es donde nosotros encontramos el último, ¿verdad? El éxtasis, ¿eh? Para nuestra diversión, ¿te parece? No, no, creo que la bebida influya mucho. Es decir, cuando salís con tus amigos, te gusta tomar porque pasas tiempo con ellos, estás con ellos y tomás. Pero socializar con ellos, pero yo creo que llegar al punto de emborracharse sea la diversión. Porque ya no sentís nada, me parece una pérdida de tiempo en realidad. ¿Y vos qué decir? Yo, por ejemplo, escuché en algunos casos, jóvenes muy buenos, pero después que van en el famoso, lo que decimos, la yunta, dicen la gente, la yunta de los jóvenes. Dicen que alguna vez, dicen, no, yo solamente Coca-Cola. Entonces, por ahí le ponen alguna cosita en la Coca-Cola sin que vos te des cuenta. Vos tenés alguna experiencia así de algún amigo que sucedió o que cuentan los jóvenes. ¿Es cierto eso, así o no? Eso es cierto, pero gracias, yo no tuve ninguna experiencia mala en ese sentido. La verdad que en mi grupo de amigos y amigas no necesitamos tomar para divertirnos. Es como pasar el rato, como dijeron mis compañeros, y no. Sí, y ahora con respeto. Bueno, eso es cuando nosotros salimos a la noche. Pero ahora les quiero hacer a ustedes, queridos jóvenes, otra pregunta. Ustedes también pueden ir interviniendo, ¿verdad? ¿Cómo sería la otra posibilidad o la otra opción que nosotros, o como familia, queridos padres, podemos dar a nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que les pedirían, por ejemplo, a sus padres como para hacer ese momento de diversión? No, y nada. A mí me educaron para adecuarme a todos. Y nada más, yo les pediría que siempre estén para mí nomás. Y que me eduquen siempre y que nunca me falten. ¿Y ustedes cómo dirían eso a sus padres, por ejemplo? ¿Qué clase de diversión ustedes pedirían para pasar un momento bien, verdad, del fin de semana, por ejemplo? Yo les agradezco a mis padres porque siempre están así para mí y para mi hermana. O sea, nosotros para divertirnos en familia, por ejemplo, así solemos hacer viajes, pasar el rato, almorzar juntos y cosas así. Como actividades, vamos a ir hacia el aire libre, donde es una recreación sana. Y nosotros hacemos eso y para mí eso es una buena idea para hacer con toda la familia. Es lo que, por ejemplo, no le... Y a ustedes, ahora yo les hago otra pregunta. ¿A ustedes no les parece que también otro estilo de actividad, por ejemplo, ir a Ñuapuá, o por ejemplo, ir, no sé, al Bañado Norte, o por ejemplo, ir a otros lugares donde hay necesidad también de otros niños o de otros jóvenes, ¿no es una forma también de encontrar y darle sentido a nuestro fin de semana? A ver los varones que dicen... ¿Qué les parece a ustedes eso? Hacer esto por los niños de Ñuapuá es algo que a mí me gusta. O sea, desde que llegué al colegio entro así a cosas de solidaridad y todo tipo. Y me encanta entrar a esto, ayudar con lo que pueda. ¿Fuiste alguna vez a algún lugar a ayudar? ¿Dónde fuiste, por ejemplo? A Corazones Abiertos, ya he ido casi todos los años hoy. Y ahí también salimos a juntar ropa y ese tipo de cosas para los más necesitados. ¿Y vos tenés alguna experiencia con respecto a esto de ir a ayudar solidariamente a algún lugar? Y la verdad que yo suelo participar de movimientos, tipo, del colegio me suelo ir. Y me gusta escuchar y también ayudar a lo que necesitan. Tipo, el niño más chiquito que no entienden, me gusta dar mi conocimiento para que se divierta mejor y todo eso. Exactamente. Bueno, entonces estamos viendo cómo estos jóvenes también tienen y encuentran una forma, ¿verdad?, de divertirse. Y vamos a seguir preguntando un poco. Ustedes ahora tienen esta propuesta de Ñuapuá. ¿Ustedes conocen cuál es vos? Por ejemplo, ¿conocés algo de Ñuapuá? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué es lo que se hace? ¿En qué consiste este momento de solidaridad para esa gente? Bueno, nosotros casi todo el año estamos ayudando a lo que es la campaña. Somos un grupo el que va al saco junto a ellos. El año pasado me tocó ir a mí. Y la verdad pasé muy bien. Son chicos muy buenos. Son chicos que, igual que nosotros, que estudian. Les gusta divertirse, les gusta jugar, solamente con menos posibilidades que nosotros. Ellos se ponen muy felices cuando nosotros nos vamos. Nos mencionan que nos esperan todo el año, que esperan que nosotros lleguemos para jugar con ellos. Y la despedida es la parte más difícil. O sea, llegan a entrar con ellos, se sienten a gusto con ellos. En experiencia personal, por ejemplo, una nenita me pidió que le dejara una prenda mía como promesa de que iba a volver a buscar el próximo año. ¿Ah, sí? Y bueno, ¿y este año te va a buscar tu prenda o no? Sí, así pareció. Tengo que ir a buscar, dice, ¿verdad? Porque dejé eso. Muy bien, qué interesante entonces. Pero estábamos hablando de este aspecto de la diversión. Ahora, yo quisiera profundizar un poco porque aquí sé que hay muchos padres que nos están escuchando en Jóvenes para los Jóvenes. Ahora, díganme un poco, este problema de las drogas que uno se inicia. ¿A ustedes les parece que estos son los lugares en esas diversiones, como decimos, de los fines de semana? ¿Es donde los jóvenes comienzan a experimentar, no sé, qué vos me decís, Sofi, Kiara? Es un lugar donde hay más posibilidades, ya que todo el mundo está ahí, no sabes qué tipo de personas, se encuentran varias personas. Entonces hay más probabilidades, pero depende de cada uno, depende de si cada uno quiere probar, si cada uno le llama la atención. A mí personalmente, no, y siempre soy fuerte en mi postura y digo que no me gusta. Sí, ahora, pero para poner tu postura fuerte en este estilo de diversión, ¿qué propuesta vos le darías a los jóvenes, a otros jóvenes? Y que busquen interés en otras cosas, que busquen la oportunidad de hacer otras actividades, donde no tengan el momento para pensar en eso, donde no, ni siquiera le llamen la atención. ¿Y vos qué dirías, Sofía? Lo que pasa es que cada uno tiene que pensar en lo que es mejor para sí mismo y darse cuenta, los jóvenes somos grandes como para decir, esto está bien y esto está mal. Y todos sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo y siempre elegir lo bueno, pensando en el futuro, no podemos destruirnos a sí mismos. Exactamente, o sea, esta es también una opción ciertamente, pero que depende mucho también, queridos padres, de nosotros, es decir, de los mayores y las propuestas que nosotros damos. Ahora, otra pregunta, queridos jóvenes, que yo les quiero hacer, la cuestión del deporte. ¿Alguno de ustedes practica algún deporte? ¿Eh? 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 ¿Sí? ¿Pretican todo? Parece que aquí estoy entonces con deportistas. Bueno, y ustedes, ¿cómo verían el deporte como esta otra posibilidad de los fines de semana? ¿Encontramos estas posibilidades verdaderamente en nuestra sociedad o son muy escasos estas posibilidades? ¿Eh? ¿Quién quiere responder? ¿Vos querés responder? Eh, la verdad que los fines de semana, yo por ejemplo, tengo siempre en intercolegial, salgo y siempre te vas, te divertís, aparte de divertirte cuando jugás, y conoces gente de otros colegios. Y así te vas haciendo de amigos. Y yo, por ejemplo, tengo amigos en todos los colegios y la paso bien, la verdad, jugando. Me divierto mucho compartiendo con otras personas. O sea, es un lindo lugar donde se puede socializar, entonces, con otros colegios. Exactamente. Y ahí, bueno, es peligroso también en esto intercolegiales que pase también lo que estábamos diciendo, la droga, el fumar, entre los amigos. La verdad que no. O sea, yo al menos no veo mucho. Es más bien gente que quiere compartir con otras personas y divertirse. O sea, los que se meten verdaderamente con el deporte, tienen una linda posibilidad. Y ustedes también son deportistas. Bueno, a ver, ¿quién quiere responder? Aquí, a ver, Chiara. Yo juego en la selección de fútbol del colegio. Sí. Y hablando de los intercolegiales, eso consume tu fin de semana, es una actividad divertida y es seguro porque en realidad en la puerta te revisan antes de entrar. Entonces es un ambiente... En todos los colegios es así. Sí, en todos los colegios. Ya. ¿Y al salir de ahí, del intercolegial, después de la puerta? La mayoría de los deportistas cuando salimos de los intercolegiales ya estamos bastante cansados. Ah, sí, ya están cansados. Bueno, muy bien. Qué interesante entonces estamos aquí en Jóvenes para los Jóvenes sobre este tema. ¿Cuál es la diversión de los jóvenes actualmente? Claro que estamos escuchando también diferentes estratos, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Porque también conocemos que dentro de nuestra gran Asunción o dentro de nuestro país o en el interior mismo, siempre la variedad de la diversión que se les presenta, se les presentan a los jóvenes es bien diversificada. Bueno, otra pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes, queridos jóvenes, con respecto a la diversión. ¿Cómo ustedes se entienden esta diversión? ¿Que ustedes los jóvenes lo tienen que hacer solos o lo tenemos que hacer también con la familia, con los papás, con los hermanos? Aquí, por ejemplo, estamos pasando un hermoso día de familia, le decimos, ¿verdad? Pero esta experiencia, ¿los jóvenes quieren? ¿Hay posibilidades verdaderamente en las instituciones o en cualquiera de las instituciones, de colegios u otras entidades? ¿Se hace así estos encuentros en familia donde todos nos sentimos como para divertirnos y pasarla bien? No, amigo. La verdad es que no en todas las instituciones se debe esto, porque no muchos conviven con todos, siempre hay el famoso grupismo entre los padres también, y así entre esos grupos nomás comparten las cosas, no tratan de convivir con todos también. Ya, o sea, la parte de la socialización sería esa entonces, parece que nos cuesta un poquitito, parece que nosotros los paraguayos, luego nuestra familia, parece que entramos más en nuestro clan, ¿verdad? De nuestra familia, y entonces ahí nos quedamos un poco. ¿Y cuál es la experiencia tuya en este sentido? ¿Conocés algunas entidades donde se participa y se vive en familia? La verdad que no conozco mucho, pero yo participo así con mi familia siempre, cada fin de semana hacemos algo distinto. ¿Ustedes salen en familia, juntos? Sí, nos vamos al cine, patinamos, comemos en cualquier lugar raro y probamos cosas nuevas. Ah, sí, mira, qué interesante. ¿Y ustedes tienen alguna experiencia también en familia de vivir así? La diversión, o más bien la diversión, entendemos, yo y mi grupo, yo y los jóvenes, yo y los que son mis compañeros, nada más. A mí me gusta compartir con mis compañeros, como creo que a todos, ¿verdad? Pero cuando compartís con tus padres, con tus hermanos, es algo diferente, porque es como, no podés ocultar nada con tus padres cuando salís así, es, o sea, me refiero a que hay mucha libertad y es muy tranquilo. Vos sentís que alguien te apoya siempre cuando tenés mucho contacto con tus padres, así, mucha comunicación. Vos te sentís segura en todo lo que haces cuando tenés el oficio de tus padres, cuando compartís con ellos muchas cosas. O sea, muy bien, entonces esto es muy interesante, estamos dando solamente un caramelito sobre este tema tan importante. Los jóvenes, en qué nos divertimos, quiénes nos acompañan, cuáles son las posibilidades que se nos ofrecen también en nuestra sociedad. Es un llamado de atención que nosotros hacemos. Pero lastimosamente, queridos jóvenes, podemos seguir, ¿verdad?, debatiendo un poquitito más, escuchando las experiencias maravillosas que ustedes nos están contando. Pero tenemos que despedirnos, porque nuestro tiempo también está llegando, ¿verdad?, a nuestro fin. Entonces yo quisiera ahora agradecerles la presencia y quisiera escuchar un poco la despedida. Entonces, el saludo final de ustedes y algún mensaje, si quieren dar, a los otros jóvenes y a las otras familias que están escuchando nuestro programa. Y bueno, quisiera decirle que aprovechen el tiempo, que la vida pasa y hay que ser felices en todo momento. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero despedirme diciendo que las drogas y el alcohol no son la manera de divertirse. Hay otras maneras más sanas e incluso de pasar mejor. Claro, y eso entonces que depende mucho de la conciencia. Muchas gracias. ¿No, Emi? Yo le quiero decir que no dejen lo que hoy pueden hacer para mañana y que disfruten a lo máximo todo. Buena y sanamente, ¿verdad? Entonces, gracias, Nadomí. ¿Vos qué dejarías como mensaje también a otros jóvenes y a las familias que nos están viendo? Que hay otras actividades, aparte de fiesta y pasar con amigos que se pueden hacer. Nibro de pesca con tus papás, campamentos. Hay muchas actividades sanas que son igual de divertidas. Muy bien, gracias. Yo quiero agradecer por la presencia acá en el programa y por la oportunidad que nos viste para ir y me despido. Bueno, gracias entonces de decir un poco y transmitir. Y por último, Sofía. Quiero agradecer por este espacio, por la oportunidad de poder hablar sobre esto con los demás jóvenes y incentivarles a que salgan con sus amigos, con sus padres, que sean abiertos a ellos y que también ayuden, siempre ayuden al prójimo que necesita. Muy bien, muchísimas gracias. Y así entonces vamos a la pausa y sobre todo a escuchar estos oficiantes nuestros que nos están ayudando para que Jóvenes para los Jóvenes siga siempre compartiendo con ustedes y esté al aire. Vamos al corte. Muy bien, estamos volviendo y les invitamos, recuerden que tenemos el viaje a Tierra Santa del 19 de diciembre hasta el 31 de diciembre de este año. 3.850 dólares. Yo les estaré acompañando estos días ahí por las tierras de Jesús. No se pierdan de esta hermosísima oportunidad. Ustedes recuerdan que ya he comentado en otra oportunidad que yo estuve viviendo 10 años en Tierra Santa. Por lo tanto, vamos a ir a visitar, a rezar y sobre todo es una peregrinación, una oportunidad maravillosa de rezar y conocer estos lugares santos donde vivió Jesús. Bueno, y ahora tenemos aquí con nosotros a unos padres que nos acompañan, así como ya estuvimos conversando con nuestros jóvenes sobre la diversión. Los jóvenes, cómo nos divertimos hoy. Y al escuchar a estos padres también vamos a escuchar el mensaje que ellos quieren dar a sus hijos. Muy buenas tardes, queridos padres. ¿Cómo están aquí? Bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes. Bueno, y nosotros queremos escuchar un poco de ustedes, que son los que están más directamente con sus hijos. ¿Qué es lo que sus hijos verdaderamente a ustedes les piden, así como jóvenes, adolescentes, en este camino de crecimiento? ¿Y qué mensaje les dejarían a sus hijos en este tema de el cómo divertirse hoy? Bueno, en cuanto a la diversión ahora es bien diversa, padre. Y a nosotros como padres nos tocó construir una forma de abordar la temática, pero desde una perspectiva familiar. Necesitamos compartir, necesitamos construir esas diversiones, todo en familia, porque el mundo externo está muy difícil para nuestro comunidad. Acompañar es un estar un poco... Es un acompañar, si bien a veces son encuentros con sus padres, con sus amigos, siempre estamos presentes por ahí o desde afuera o desde adentro mismo con ellos. O sea, como que no les permitimos todavía despegar demasiado. Demasiado, todavía. Bueno, pero sin tenerlo en una cárcel, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, muy bien. Y ustedes, los hijos que tienen, ¿cómo le están acompañando? Y qué mensajes, sobre todo, le dejarían también a sus hijos, ¿eh? Para saber un poco la realidad también que ustedes están viviendo. Bien, antes que nada, este el camino de ser padres es el que a nosotros nos inviscuye en todas las actividades en cuanto a lo que es la diversión de ellos y la parte de educación, la parte de la fe en Dios misma, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a dejar un poco nuestros egoísmos como padres y acompañarlos a nuestros hijos. En nuestro caso, somos cuatro. Tengo un varón y una nena y la opción siempre es, una, ir a pasear en el botánico, otra, ir de pesca, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a la democracia, a ver dónde nos vamos, pero tenemos los mismos gustos. Ustedes lo hacen siempre en familia. Ustedes también, como suelen salir, ¿eh? Negocian un... Negociamos y sobre todo, como decía mi esposo Richard, acompañamos siempre. Ahora estamos justamente aquí. Primeramente estuvimos un poco en tu parendad con un... también con nuestro movimiento de suesta y queremos construir familia todos los días. Familia se construye todos los días y con manos de María y Cristo. Sí, eso es muy importante. Entonces, sin olvidarnos, ¿verdad?, de este tema, que es el acompañar a los hijos. Porque yo pienso que, de acuerdo a lo que hemos escuchado también de la experiencia de estos jóvenes, como que piden una presencia también de sus propios padres. Y bueno, y el mensaje de la querida mamá también con respecto a esto, cómo los jóvenes se divierten hoy. Y bueno, cada día yo creo que nos estamos formando con ellos mismos. Aprendemos a ser mamá, papá, todos los días, ¿verdad? Es una tarea que tenemos que llevar no solamente a nuestra familia, sino que también a otra familia, de dejar, como decía mi esposo, el egoísmo. Y hoy en día, para que nuestros jóvenes nos caigan en otra edición, tenemos que divertirnos con ellos, salir, negociar. No es fácil, pero tenemos que seguir. Y entonces, muchísimas gracias a ustedes por la presencia, por ayudarnos, ¿verdad?, y a estar juntos en este programa Jóvenes para los Jóvenes. Y nosotros queremos dejar, como siempre, una tarea en familia que tenemos que hacer. Y siempre lo hacemos desde la palabra de Dios. En esta oportunidad, lo tomamos del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 23, versículo 12, donde nos dice la palabra del Señor. Durante seis días harás tus trabajos, pero el séptimo día deberás descansar, a fin que reposen tu buey y tu asno, y el hijo de tu esclava y el extranjero tengan un respiro. Queridos hermanos, esta palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a entender desde la palabra de Dios, desde la esencia misma, también el respetar el momento de descanso. El momento en que como familia nos encontramos juntos, acompañamos a nuestros hijos. Y esta es una tarea de los padres, esta es una tarea de la familia. Nosotros, como Jóvenes para los Jóvenes, hoy les hacemos como un desafío y les dejamos una tarea. Acompañar más a nuestros hijos en sus diversiones. Es decir, estar con ellos, no solamente el hecho de darles permiso y decir, bueno, Terejó, Gatúes, Ayapola, Ayaposea, más o menos, sino que el acompañarles, el estar juntos, el divertirse juntos incluso con sus hijos, pero no solamente como llevarles y atender qué están haciendo, ¿verdad?, sino que también la misma familia, como decían aquí muy bien estos padres, esta familia que nos están acompañando, decían, nosotros negociamos con ellos y nosotros somos entonces los creativos para que ellos se sientan bien y se puedan divertir. Jóvenes para los Jóvenes, entonces, se despide de ustedes, querida familia, que tengan un buen domingo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, le acompañe a cada una de las familias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen domingo. Y queda con ustedes la banda Pai Pérez. ¡Gracias! 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 Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, a las 14 horas, por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Pai García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.